Tengo mil sentimientos que no puedo explicar Dentro de mí te siento Caminando a la orilla del mar Y pienso en tu cabello Y en tu caminar La forma en que me miras Antes de empezarte a besar A tu cuerpo que es tan bello le dedico mi cantar Navegando en tu sonrisa solo puedo suspirar La penumbra que se extingue solo con verte pasar En mi vida te voy a llevar